yellow tubers estamos en un directo como ya ve si nadie se ve ni tranquilo intenten verlo por vídeo por favor pero si alguien se une yo doy muchas gracias por favor muchos besitos bueno como siempre hago me uno por mi teléfono quiero escuchar como se escucha la calidad todo entonces vamos a ver cómo lo vas que ya estamos dentro sabes que hice un directo pero lo borré el vídeo para que nos suba youtube cuando puse el piso ya saben eso entonces bueno no sé que hacer amigos mi primo vamos a jugar pero ahora no está la escuela yo no le cuela aún no voy a voy a la escuela pero estas hermanas no voy a ir por una razón y eso no es bueno entonces debería agrandarlo más pero no lo hacemos cuando cuando esté aquí pero después está pensando no debería debería hacerlo pues si acaso entonces ya lo que hice voy a comenzar justamente hacer lo más grande que me voy a unir a mi directo ahora mismo y ya estoy en mi directo ya estoy en mi directo y vamos vamos para allá sin querer acabo de botar unas anahorias me estoy dando cuenta eso solo me falta uno y bueno picaremos mucha madera ahora como saben ahí plantee árboles mira todos esos árboles ahí hablo de muchos árboles que plantee algunos 15 o 16 árboles plantee no solo por ahí también por otro lado mira por aquí hay muchos y para acá bueno ahora sí vamos a comenzar bueno lo que no me ha gustado es entrar en mis directos una persona que soy yo mismo nadie que entra una persona que soy yo mismo nadie que entra me ha gustado ok éste son ése ya volviéndome loco debería hacer ya algo pa que volviendo---- наверno taka mierda positivity sabía que no de bien entra bueno creo que ya nos escucha sigamos entonces oh dios mío solo estaba mirando por un rato de noche que pasó hace un minuto ya estaba viendo algo en el teléfono y está de noche ok tengo que irme para casa pero no entiendo qué pasó ahí y rápido para la casita no me va ok no fue mucha vida por suerte creo que vamos a... ay perdón ya la dejé... me estoy dando cuenta que la había dejado abierta porque adiós zombie oh dios mío me entro para acá suerte que ya tengo más protección en la casa espera yo no tenía una espada de... vamos a ir aquí está que me morí no he cambiado y no he cambiado casi nada no sé qué va a hacer con eso pero... papá ok tengo muchas cosas dándome cuenta y eso es bueno bueno voy a dormir pero no me va a dejar creo porque es mucho seca oh qué bueno ya es de día ya es de día de día vamos para allá ya es de día voy a lancer al zombie y aquelito también no 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 tiene sed ay no o... ok ya murió qué bueno ay no 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 ya murió no que bueno Bueno, tengo dos camas. Bueno, vamos a hacer la madera que tengo justamente. Con todas las maderas que tengo, voy a poder por lo menos... O verá, puedo hacer trigo. Que trigo me va a hacer pan. ¿Habrá qué? Con el tinte rojo, no sé. Aunque tengo muchos... ¿Qué es lo que se ha ido yo? Bueno, es que estáis yo... Yo hago placa para abrir la puerta de aquí. Porque justamente los hombres no van a poder entrar. Que digamos, pues, de protección. Que vamos a ir más grande después. Bueno, pues, si acaso lo hago así por ahora. ¿Qué necesito? Debería ser esa parte ya de la casa de otro color, del mismo color. ¿Qué te dicen? Bueno, verdad, no hay nadie, Mariscu, y dejo lo yo. Bueno, no sé. Creo que del mismo color. Diferente. Diferente color. Bueno, no, 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 pues, si acaso vamos a hacerlo de, 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 de mismo. Porque para hacer piedra me falta justamente una piedra, ¿verdad? Y palos. Pensé que tenía palos, en serio. Yo sé hasta un escudo, pero no. Me prepararé después. O que pan, eh, no ahora mismo, no. Tengo oportunidad de hacerlo, pero lo que quiero hacer ahora es justamente... ...me ir a picar un chingo de piedritas. Lo que quiero hacer ahora es justamente... ...me ir a picar un chingo de piedritas. Bueno, si hablo de verdad, nadie me está uniendo. Yo eso ya me tengo molado, solo yo me estoy uniendo. Yo eso ya me tengo molado, solo yo me estoy uniendo. Yo eso ya me tengo molado, solo yo me estoy uniendo. Por favor, sígueme y vas a ver cuando, cuando tenga por lo menos los seis escritores. Esto va a ser más interesante, creerme. Los seis escritores. Esto va a ser más interesante. Si yo solo tengo cuatro escritores. Son escritores. No. Nadie, nadie le gusta seguirme. Para mí, para la gente parece como si yo fuera un inútil, que no sirvo para nada. Para, para la gente parece como si yo fuera... Que no, ni se interesa en el tricer. Y si, si alguien se entra... Porque tampoco hay que abrirlo, me voy de aquí a durma a ver y se van. Y no, ahora no lo voy a ir. ¿Se elTE tin? Ay, me voy de aquí a durma a ver. Y no lo voy de nuevo porque nunca haber Killabe. Ey! Y y pica una odio madera, por lo menos, creo. Pero es madera blanca, sí 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 sí.... Vamos, vamos para acá. Hay más una que por favor. Hay más madera blanca por aquí. Ay, justamente se marcaba. Justamente se marcaba la pinche vaina. Ay, justamente se marcaba. Pinche vaina. Tendrá que hacer una por lo menos para poder hacer algo de palitos. Cuatro palitos. Tendrá que hacer una por lo menos para poder hacer. Ok, vamos. Y la pongo, entro aquí a la gira. Y la pongo, entro aquí a la pétala, por acá. Ok, justamente la voy a estar en el número siete. Ay, no, no me gusta cuando hago eso, sin querer. Ay, no, no me gusta cuando hago eso, sin querer. Necesitamos mucha madera blanca. Se está escuchando y pi, pi, pi. Tengo que quitarme de mi propio directo por mi teléfono. Yo no quiero ver si se escuchaba bien, pero... Ay, Dios mío. Todo se está arruinando, si yo... Dios mío. No, no. ¿Pero qué? ¿Dónde está? Dios mío. Ay, demonio. Dios mío. Eso está... Ay, no me sé para dónde estaba. Algo para allá, pues. No, eso está... Ay, no me sé para dónde estaba. Algo para allá, pues. Vamos. Ay, espera que... Ay, que la... No. O como se le diga bien, no sé si era Mac-Manc. Solo me salió de la beca Mac-Manc. Ay, que... Aunque aquí fue que morí. Dios mío, tengo muchas cosas. Ay, Dios mío. Dios mío, tengo muchas cosas. Incluyendo que casi ni me cabe nada. La verdad. La verdad. La verdad. Una vida muy interesante. Creo que sería mejor una vida más interesante de la que vivimos Una vida más interesante de la que ya vivimos Una vida más interesante de la que más vivimos No olvidemos que tengamos algo aquí ¿Me lo dejas? ¿Cuánto espacio me queda? Ok Ay Dios mío ¿Alguien vio lo que está ahí? Aunque no hay nadie Solo estoy yo Pero si ven mis videos Ok pero si yo lo exploto tal vez Justamente aquí también me de la madera Dame la madera No Hice que explotar un creeper Para No me de la madera Un mal creeper Maderita blanquita Maderita blanquita No voy a salir de mi directo porque estoy escuchando algo raro Ok ya me salí de mi directo Sigue diciendo uno pero creo que de pronto se va a quitar Porque mira O hay una gente que está ahí No creo Creo que solo está la guía Ojalá que haya una gente sonrera Solo estaba yo como quien dice O no sé si hay una gente que está aquí Claro no hay fe Ok si si era yo ya se fue Se fue Se me salió ya Solo quedo yo Nadie No hay nadie Nadie se ve La gente está como Ay Dios mio este tipo está morido Dejemos de verlo Que llegamos a nuestra vida Para mi ellos están como Ay Dios ¿Alguien se recuerda por donde vine? Creo que fue por aquí Por lo menos Tuve que dejar algo de pista Para saber por donde vine eh Hola zombie Espera Esas eran mis semillas zombie Bueno ya te las puedes quedar Voy a quitar un palo Uy otra semillita de estas Ay Dios mio Malditos zombies Ven Atrévete Ven Ay Pendejo Au Eres la misma Tal vez peor Oh Lo que dejé aquí Nada bueno Que tengamos lava Pero el agua no lo debería poner Que raro Mira aquí hay Si tuvieras solo un pico de diamante El agua no lo necesito El agua no lo necesito Solo Esperate Creo que si Voltais está muy grande Tal vez era por Resos Si Si no lo hubiera hecho más grande Ah no No Ok Uno Dos Espera Uno Cuatro Si está más grande Si yo lo que la pongo Justamente aquí No tengo No tengo que ponerla que está allá Entonces yo lo que lo pongo aquí Y ya está Que estúpido Dios mio Si Ya tuviera en el leo Que queden si ahí muéranse Si ahí mismo se quedan Ay no 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 Este es el camino Intente Intente Ay como se mira bien Lo que vamos Lo que vamos Ay que eso Ay Tengo que poner Algo por lo menos Un gato Intentáis Buscar algo Que yo ni sé Que yo no me recuerdo Lo que le tienen A Arañas Le tienen miedo A que la araña Le tienen miedo Un gato Yo sé que los creepers Son los gatos Pero No sé mucho Ay Son otros animalitos No sé cuántas más de raíces Pero vamos a Oh my god Más de un stack Tengamos Ok Ya juntamos Un stack Espera Que puedo hacer Dios mio Otro stack Ay Dios mio Cuanto Por favor Un stack Ok que bueno Espera No me da que Si la junto con esto Otro stack Está aquí Pero esta es un blanca También Oh my god Oh my god Oh my god Suficiente Madera Blanca Oh my god Creo que ahí está Tengamos suficiente Para poder construir Comenzar a construir Pero pues si acaso A dormir A dormir A dormir Como que comenzaremos Por aquí Por aquí Por aquí Hola Gracias por morirte X Y Y Y Sigamos con esto Y cojo toda la maderita Eso lo arreglamos Ahora Pero Lo que tenemos que comenzar Justamente es Tengamos Bien Entonces con 5 Más Tengamos 15 1 2 1 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 5 2 2 2 3 2 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 1 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 20 15 20 dermatol 30 120 20 wäre para justamente hasta donde era porque más para acá creo que justamente hasta aquí y justamente también me equivoqué era aquí tendré que romper esto también porque parece como si la cosa tuviera mal aire que acabo de comer, después de eso lo vamos a hacer de este mismo le damos aquí, vengamos aquí eso lo pongamos ok ok tenemos que comenzar a trabajar ¿sabes de qué tipo de trabajo hablo? que ya me voy a ir ok mucho trabajo hay que hacer ahí la tierra siempre me sirve para algo ok 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 vamos a hacer esto la tierra y las 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 ay Dios mio, creo que no hablas, creo que estoy totalmente concentrado en esto y creo que no está bien, ni cayó el youtuber vamos 100 palas para corrimos, me mando con la mano ya ¿sabes? no gasto, no gasto en los materiales ay, perdón, anoche no pude dormir bien, entonces desperté como ronco, no sé por qué si anoche justamente yo estaba, me estaba haciendo lo mismo que normalmente hago a la misma hora dormir no me dormía a la misma hora porque intentaba de misma a la misma hora y no me dormía era como si algo me pasó ayer vamos bueno, si quieren que haga más directo de Caloduri, ponganlo en los comentarios escriban Caloduri jamás solo Caloduri o como quieras decir pero que diga es Caloduri o que si, o otro que alguien sabe que yo tenga aunque tal vez nadie me conozca, tal vez gente que sepa amigos míos, es así que sepa, descubra mi canal si, casi nadie lo sabe, solo si alguien lo está viendo ahora mismo o si alguien no ve mis videos serían ustedes y mi primo, después nadie es más porque estoy haciendo la parte justamente más diferente que aquella son mi gusto, creo son mi gusto, creo pero si, más madera que yo tenga ya ahí, cojo todo lo que necesito aquí la pongo comienzo a terminar y justamente el 21 me sobra y estaba pensando me quedé con el techo wey y dije lo hacemos así o diferente y dije vamos a hacerlo de este material y como vamos a poder subir para el otro lado porque justamente va a ser área diferente de eso me encargo yo pronto pero por ahora vamos a subir yo voy a subir así bueno no voy a poner nada ahí para después quitar todos estos bloques demonios siempre me pasa eso tengo que quitar bloques y pa y pa y pa sigo construyendo porque tengo un stack y 41 más tenía como 3 o 4 stacks solo haciendo esta parte y mira cuánto y vamos a ver cuánto me quedan y tranquilo voy a contar lo que rompi también que lo que puse más inquieta también ok vamos mmmm oh my god, oh my god oh my god otro más ahí para romper que puse más inquieta que puse más inquieta ok ahora vamos a comenzar a romper todo lo que puse más inquieta y ahora volveremos para abajo pongo el bloque ahí para ahí abajo rompo todo lo que me queda y nuestro total fue algunos cincuenta y cinco toma ahí está cincuenta y cinco bueno ahí quiero hacer algo dándome cuenta quité la pared pero yo pensando la dejaría poeta entonces pongo una para que se pueda entrar para este lado por una u otra puerta solo dejarlo así justamente sin la pared eso que voy a hacer mejor tengo algo de hambre pero no voy a comer ahora pa y pa iremos aquí para subir ese lado como estaba diciendo usaremos no esta escalera y esta mejor pero no eso para que se haga eso es mucho creo eh me estoy dando cuenta que hice ya había hecho ya hice carrera para no siempre me pasa esto ok vamos en serio no me traicionen wey solo quiero amigos no traicioneros como ustedes wey mira que vaina que puta vaina pa y pa tengo que bajarme a buscarla ahora porque tal de pendejada esta tengo que buscarla ahora que vamos pa quiero ponerlo bien no mas ok hay fin una bien la segunda bien rompemos vengamos aquí y si no se esta escalera tiene algo contra mi o que pa hay fin y ya tengamos creo que lo hice creo que lo hice maya hombre ve esta justamente no lleva así no 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 tengo que asegurar este lado y rápido ya se lo acabo de ponerla ya viene un creeper a joderse la vida chingada dijo el creeper dijo vete a la verga wey y un aqueleto con araña que sorpresa ay dios mio que sorpresa tan bonito un aqueleto con araña vino a visitarme no la mejor sorpresa de la vida que un por un creeper paso sube para aca arañita y te vas a morir ah no tienes miedo eh ah no vino por aqui que vaina como eso fue como ay pero que ah ya esta ahi esta ahi esta me entro para aca pero donde se fue ahora ah no no donde en serio me esta intentando matar esta vaina ay se murio no solo fue el que leo que que vaina con estas cositas mira todo lo que tengo que arreglar por la culpa de esas puto creeper arruinaste la vida como digamos porque eres malo creeper te casé a alguien con la vida mata a tus compañeros porque ellos me intentaron matar yo no soy hermano aqui creeper perdoname aunque yo te deberia pedir un tino yo a ti lo que vamos creeper de demonio para y hago otro mas necesito mas es obvio pero solo me faltan unos palos entonces vamos a hacer por lo menos algunos algunos asi tambien pues vengamos oh espera esta de hecho me de esta me daria muy eh suficiente creo que aqui la pongamos no 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 aqui tu vienes para aca y vamos a asegurarnos la casa deberia mejor ir aqui de seguro rara ser una segunda planta creo eh para poder hacer adaptar las habitaciones o que diga donde va esta la cama oh ya veis ya si no dije no que la voz es muy grande entonces vamos a hacer la proteccion con cuidado porque ese esqueleto y saraña me jodio la vida y otro esqueleto ah no no pinche esqueleto no gracias a dios que murio tengo que hacer esta casa muy protegida ya eh que vamos a comenzar a hacer esta parte la otra parte nos salio mejor y que no nos mataban tanto no 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 bueno justamente tambien se me acabo la hacha de nuevo bueno creo que justamente tengo de esta y voy a hacer mas para que se haga diferente color y ahi oye espera espera puedo hacer mas de esto aunque vamos a hacer como tres colores parece que vamos a comenzar con el que yo dije primero que tiene menos pa que el otro pues si acaso pongamos lo que queda del otro pam solo quedan dos entonces pa vamos al otro al otro al otro aqui dije no vamos a dejarlo asi pero después dije se va a ver algo raro creo dije después entonces dije mmmm no me pregunte que esta haciendo parece como si hubieran dos casas separadas porque mira cuando brinco parece como si hubiera un espacio ve parece como si hubiera una casa y este otra pero en verdad es una misma casa solo que es raro ok cuando tengamos los cuarenta minutos se acaba este directo si lo escucharon bien se acaba el directo y lo vean en youtube como nadie ve mi video ni mi directo no se pa que hago directo y no sigo mi vida jugando sin grabar es que me gusta grabar de hecho de hecho a los treinta y siete minutos nos vamos de aqui y hablo en serio treinta y siete minutos y nos vamos bueno ya bueno adios amigos fue un placer adios mi hielotuber en verdad lo voy a extrañar adios lo tu